Hi my friends, bienvenidos una vez más a un nuevo vlog Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta, sé lo que te gusta Hola my friends, pues ahora es un gran día porque ahora es Thursday Y entre más, más nos estamos acercando a Christmas Oh my God, que rápido, ya faltan como 11 días, wow Y pues ahorita voy a ir a desayunar y me voy a ir de compras a comprar los regalos de Navidad Y como tengo un intercambio, también voy a ir a comprar el regalo del intercambio Así que, let's go porque las tiendas van a estar al full Hey friends, ya vine aquí a desayunar al Black Bear Dinner Me encanta el desayuno que venden aquí en Black Bear Nomás que a veces no vengo porque siempre está bien, pero ahorita vine y ojalá que no haya mucha gente Me pedí un hot chocolate de menta My friends, quedé como una ballena asesina Ah, no se crean, eh Quedé bien llena, my friends, y me acabé mi comida Aquí llevo mi desayuno para mañana, si Dios quiere Así que ahorita voy a ir a caminar al mall My friends, ya compré un regalo del intercambio Porque el intercambio que íbamos a hacer era de 100 dólares, pero ya lo compré Ahora siguen los demás regalos Mancha, my friends, y nomás venía por el regalo así y vean todo lo que llevo Y todavía me faltan Y en esta bolsa hay bolsas adentro Like, oh my God, ¿qué hice? Literal, my friends, ando bien cansada de caminar Porque está súper lleno el mall Ahorita agarré unos tostilocos y una agua de fresa en cantarito, se los voy a mostrar Pero se ve tan rico, hasta se me hace agua a la boca Bueno, se ve riquísima esta agua de fresa Cantarito de fresa, oh my God, se ve tan rica lo que me compraron Vean esto Riquísimo, my friends, provechín Oh my God, está riquísima Oh my God, se me afiguran las aguas frescas que venden en México A ver estos Las compré aquí, lo compré aquí, my friends También tenían una agua de mazapá Pero se me antojó la de fresa Hola, my friends Pues ya es otro día Y ahorita voy a ir a hacer unas cosas Hoy me las voy a traer conmigo también Ahorita voy a ir al correo Porque tengo que entregar unos paquetes al correo Y también tengo que ir al banco Y también necesito a las CVS Y también voy a ir a hacer mis nails, my friends Porque ya están horribles Y las necesito bonitas para Christmas Y también voy a ir a acabar de hacer shopping Porque no acabé, my friends No acabé las compras Me hicieron falta algunas cositas por ahí Porque me grumé Me grumé, me enfadé Dije, ya me voy Porque hay muchísima gente Y las líneas Oh my God Pero pues son Son los días que siempre van a estar así Y pues no sé qué más Ah, tengo que ir a las No sé qué más iba a hacer Me voy a acordar Pero creo que es todo Pero sí Ahorita voy a ir Y estoy a hacer eso My friends Se me olvidó decirles Que iba a venir con una muchachita Que ayer fue su cumpleaños Y como no la vi Ahorita aquí vine a su trabajo Pero no estaba trabajando Está sentada en su carro Aquí la estoy mirando Le voy a regalar Su gift Le voy a dar su gift Y vamos a ver Cómo reacciona A lo que le compré What the hell Happy birthday to you Happy birthday to you Oh, I think they told me You were going to give me this I didn't tell him that No, ok Friends, ya me hice mis nails Y me encantaron La verdad no se ve ni qué hacerme Ni qué color hacerme Pero como siempre Me hice un color rosita Y literalmente me encantaron Como siempre, verdad Pero me fascinó Porque me dibujó un reno ahí No sé cómo se llama el venado Miren Qué hermosas están Me encantaron Y no se me hizo mucho Lo que me cobró Me cobró como 60 dólares Ustedes qué opinan Vean qué hermosas me las hizo Me gusta porque me dibujó El venadito este O el reno Como se diga Pero quedaron muy bonitas Así que ahora sí Ya me voy a ir a la tienda Para lo que tengo que ir a hacer My friends, ya llegué a la casa Estoy acomodando las groceries Que compré Ya piqué la lechuga y el queso Porque voy a hacer unas enchiladas Ahorita Y pues estoy preparando Y creo que no les he enseñado Lo que decoré de Navidad No decoré mucho Ahorita que acabe de cocinar Y voy a envolver los regalos de Navidad También para ya ponerlos en el bolito Para ya quitar el cochinero Que tengo ahí Y les muestro Cómo decoré poquito Navidad Ok Ya puse a cocer el pollo Vean Ya estoy cocinando aquí el pollo Y este Ahorita voy a hacer las enchiladas Voy a hacer la salsa Y este Voy a lavar estos trastes Para hacerlas Para ponerme a comer Y ponerme a envolver los regalos Y a enseñarles un poquito De lo que decoré de Navidad Ok Envolver los regalos Antes de comer Porque si no Después se me va a hacer más tarde Y me va a dar más flojera Voy a envolver este regalo No se los voy a enseñar Porque A lo mejor me ven Los regalos Pero Pues tengo que envolver muchos regalos Aunque ya vieron estas cajas Pero todos modos no saben para quienes son Así que no me importa No importa Voy a volver a este regalo Para un baby So Este No se si Me voy a salir de aquí No se si Ya aquí llevo un regalo Aquí un regalito Y me faltan más No se si No se si No se si My friends Pues me tomé un break Porque ya me dio hambre Y me preparé mis enchiladas de pollo Con mi coquita Porque hace hambre Para agarrar energía Para envolver Y los regalos My friends Pues ya envolví ahí mis regalos Ahí están Algunos Algunos todavía me faltan Ya les había mostrado mi arbolito ahí Y pues así puse mi mesa No puse tantas cosas Porque no encontré Compré Y puse eso así Y puse esas luces Ahí arriba Con esa corona Ahí abajo Y después fue todo Casi lo que decoré Porque casi no encontré Cosas de navidad Como les dije Pero pues ni modo No importa Algunas cosas Lo que me importaba más Era mi arbolito Y todavía me falta ir de compras Mañana seguiré Ya me cansé Y pues así Nos vemos mañana